El propósito de mi libro anterior, El último brindis de Don Porfirio, 2010, fue el de abordar la celebración del centenario de la independencia en 1910. En este nuevo audiolibro, De la paz al olvido, Porfirio Díaz y el final de un mundo, recorro otros años más para resolver una deuda personal que adquirí al publicar el título anterior. Estudiar lo que ocurrió al término de las fiestas nacionales, nada menos que el derrumbe del régimen de Porfirio Díaz. Es una búsqueda por explicar por qué las fiestas del centenario fueron un triunfo internacional y nacional, pues con ellas se terminó de pulir el renombre de México, como país, en vías de convertirse en una potencia mundial. Se cimentó una buena parte de la identidad nacional en el imaginario colectivo. Se construyó una gran cantidad de edificios y obras de carácter social que no se habían podido ofrecer a lo largo del siglo XIX, en beneficio de un número muy significativo de comunidades. Obras públicas que quedaron, además, como herencia aún en pie en nuestros días, como emblemas de nuestro país, y que siguen prestando sus servicios para el bienestar de pueblos y municipios. Este gesto triunfal de un hombre que aspiró a que se juzgara su valor, de acuerdo con el grado de paz y prosperidad que había logrado en un país despedazado, hasta antes de su gobierno, se propuso incluir en las celebraciones y los resultados a todos los sectores sociales e ideológicos. Con hábil táctica política y social, buscó reconocer a los héroes muertos y reivindicar a muchos de los que fueron sus enemigos y que protagonizaron episodios en la comunión de ideas o en la separación política. Pero, habremos de reconocer, fue principalmente una celebración personal ideada y concentrada en la figura de Díaz. En «De la paz al olvido» abordó de manera muy breve las fiestas del centenario, ese festivo telón de fondo que sirvió de antesala de la revuelta. Sólo cuando es necesario, incluyo nuevas investigaciones y documentación con el propósito de vislumbrar mejor cómo ocurrieron y cuáles fueron los acontecimientos que se acumularon desde que inició esa triunfal celebración hasta que, en menos de un año, se presenta la renuncia presidencial. Durante los festejos del centenario, el gobierno porfirista se planteó, como un objetivo central, proyectar su exitoso modelo de modernización económica que, sin embargo, estaba hueco en sus contenidos políticos. La personalísima forma de gobernar de Díaz, el ejercicio del poder en una estructura política piramidal estática, no daba cabida a la nueva realidad del país en su conjunto, y sobre todo, a una incipiente clase media que buscaba espacio en una sociedad hierática y estratificada. Así, en los capítulos uno y dos de esta obra, presento las fiestas del centenario, sus significados y reverberaciones, para dar el mayor contexto posible a lo que vendrá después. A aquello que parecía imposible. Que Porfirio Díaz, quien había ocupado la presidencia de manera consecutiva desde 1884, abandonara el cargo. El capítulo 3 revisa el itinerario de la renuncia y las consecuencias de un movimiento que buscaba, en un primer momento, la democracia. El modo en que va acelerándose el derrumbe del gobierno de Porfirio Díaz, hasta la presentación de la carta de renuncia ante el Congreso y su salida de México en el vapor y piranga. A lo largo del audiolibro, me ocupo someramente del contexto general que determinaba las costumbres, la moda, el arte, y que hasta la fecha se le ha denominado como afrancesamiento, sin reconocer que era una moda internacional que alcanzaba a todo rincón del planeta. En el siguiente capítulo, trato la llegada de Porfirio Díaz a Europa, a un mundo que ha empezado a declinar, a pesar de haber vivido uno de los mejores momentos de la historia, por su crecimiento económico y social, por su expansión comercial y por su efervescencia cultural. Aquella Europa que se empeñó en sacrificar la paz para dar lugar a la guerra, la gran guerra. En este apartado me enfoco en la vida de Díaz en el viejo continente, en sus viajes, su quehacer cotidiano, y el trato que le dieron los gobiernos de los países que visitó, y los representantes del gobierno mexicano que lo recibieron y con los que convivió.